Ganando los Tigres tres carreras por una, el picheo le pone el bate y saca esta línea floja que no la puede tomar el camarero Fernández, con mano limpia la toma el jardinero derecho, el disparo a la goma, quieto en la goma. Y Jonathan Mendoza se metió hasta la goma, deslizándose de manos Alejandro y hasta la tercera se metió Carlos Toxi, es la cuarta carrera de los Tigres del Agua.